El día de hoy en busca de la nota policiaca en la ciudad judicial se acercaron un grupo de mujeres quienes se preguntaban para cuando estarían abiertas las puertas del centro de mediación de Los Ángeles. Respecto a ese tema cuestionamos al secretario del consejo de seguridad pública y secretario del municipio de Río Verde, licenciado León Llamas Pimentel, quien mencionará que en los próximos días entrará en función este centro de mediación. Esto será en breve. A esta administración le interesa mucho el buen funcionamiento del centro de mediación. Se han estado sosteniendo pláticas con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que sigamos participando en este buen proyecto. No obstante, todavía no tenemos una fecha definida. Yo calculo que será en el transcurso de la semana entrante, donde ya tendremos a la gente que le toca designar al ayuntamiento y esperemos que la Comisión Estatal ya tenga también designado para ese entonces a la gente que le corresponde. El espacio físico de este centro de mediación y los bienes muebles que se encuentran ahí para su buen funcionamiento seguirán siendo prestados por parte del ayuntamiento. Llamas Pimentel mencionó que está el proyecto para que en el ejido Puente del Carmen también se cuente con un centro de mediación. Pero esto todavía está en proyecto, es la creación de un nuevo centro de mediación, es decir, no cambiar este centro, sino la generación de uno nuevo. Y hablando del Puente del Carmen, hoy en día este ejido es un ejido sin ley al no contar con un juez auxiliar. Al respecto se cuestionó al secretario del municipio, León Llamas Pimentel, quien mencionó que el municipio no asigna al juez auxiliar y están esperando que el Poder Judicial les dé nombramiento de la o el nuevo juez auxiliar. Esto corresponde, está en el ámbito del Poder Judicial, los jueces son auxiliares del Poder Judicial propiamente, la designación corresponde a esta instancia estatal, no al ayuntamiento. No tengo el nombre de momento, pero en este caso estamos esperando la indicación del Poder Judicial para poder reconocer a una autoridad o a otra. ¡Gracias!